hola qué tal saludos buenas tardes ya estoy estoy aquí de regreso no encontré nada interesante solo encontré lo que para mí encontré dos monedas del 2023 y les voy a mostrar información que hay en la página de brian's verity encontré este este nico busqué en la página de brian's verity estuve haciendo este búsqueda tiene yo le veo yo le veo doble day e inclusive con el microscopio le encontré lo que es en la parte de aquí de la de la c y en la parte de la de la t ahí es donde más se manifiesta lo que yo lo que yo considero que es doble day y es que se ve la el espesor se ve otra letra arriba de la letra muy difícil con la lupa durante la la búsqueda estuve viendo lo que son errores de min mark y otras cosas que tiene la página de brian's verity brian's verity aquí está brian's verity vean aquí está la página de brian's verity y me fui porque venden muchas venden muchas monedas me fui a los a los doble day pero me fui me llamó la atención porque aquí me fui a donde siempre estoy revisando toda esta información lo que vende errores para buscar esos errores porque algunos errores están en los libros como por ejemplo este este libro que les he mencionado el cherry pickers guide vean aquí hay vía y sense mismark styles los errores y vean double dice no atribuidos quiere decir que los encontraron pero no están en las listas no están ni en brian's verity y no está ni en doble day punto com ni en conica supuestamente eso es lo que dice aquí también vean es lo que dice lincoln reponche mil marks no atribuidos también dice un identify sin identificar bueno eso es lo que dice nico doble day listings y me fui aquí a lo que venden porque hay que ver también lo que están lo que están vendiendo lo que están vendiendo vean jefferson nico full cell esa es una cosa no esto es aquí donde me fui a lo a lo donde dice 5 cents double dice entonces aquí nos va a enviar a la aquí está bien aquí están los doble dice que se que se han vendido ahí está vamos a ver que se ponga bien la pantalla para mostrarles yo creo lo tengo que acercar bueno lo voy a hacer la búsqueda y ahorita se va a mejorar 1938 entonces me fui me fui todo esto porque estoy buscando double dice del 2022 ese double dice que encontré dije a ver si lo encuentro y no 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 lo encontré pero hay muchísimo hay muchísimo imagínense cuántos dos 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 existen por moneda por años son cientos cientos y los coleccionistas los coleccionistas buscan estas estas monedas vean 1956 filadelfia y ahí está vean y lo mejor de todo esto es verla poder ver las fotografías vean y comparar hay que buscar eso difícil porque yo no le veo el dobo da y entonces vean pagan 895 895 monedas viejas ya les he dicho son son tienen valor por el error o variedad que se les encuentra vean está 1956 doblins shows en united states vean 15 dólares se está pidiendo y vean ahí dice vamos a ver la fotografía rápida y vean ahí vean ahí está el dobo da y vean entonces esta es la información que si queremos si queremos dedicarnos a buscar esas monedas que compran vean aquí ustedes no van a ver monedas como en esas ya ni les quiero mencionar porque van a decir que estoy en contra de todos los otros canales cada quien ves hace 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 el tipo de bueno diferentes tipos de trabajo algunos muestran piezas certificadas los valores pero ya les he dicho yo sé que certificar eso es algo muy difícil y muy caro no es económico no es económico certificar yo escucho al profesional como blue rage que es uno de los que no insta a certificar monedas bien 1961 p vamos a ver esta 1961 hemos encontrado monedas viejas de 1961 y vamos a ver lo que es el dólar vean se ve gordito se ve gordito vean aquí entonces esta pequeña línea quizás es lo que es el dobo de ahí pero hay más fotos vamos a ver algunas otras fotos vean ahí está se ve infladito vean aquí se le ve lo que le llaman ellos el sheriff vean está en la moneda esta del 2022 que les acabo de mostrar así es como la veo yo por eso les he comentado que ya ya casi casi estoy aprendiendo a identificar muy bien todas estas monedas que son dos los famosos topotais lo que son los mil marks toda esa información acuérdense la moneda del 83 la cora del 83 que les acabo de de mencionar hace unos cuantos días vean cuántos han pasado y sigue y sigue bien la cantidad de monedas que tienen dobla y siguen subiendo siguen pasando son cientos vean seguimos en 1963 y las compran los colores rojos es que ya las compraron los colores azules que todavía no los compran vean 1964 filadelfia yo esas de filadelfia a veces ni las reviso las regreso al cambio ven 5 95 vamos a ver esta página está hecha especial para los coleccionistas porque ya saben qué es lo que están buscando y lo quieren lo quieren comprar eso es lo que añadirlo a su cual su colección pagan 6 dólares por una moneda y llenan su colección de vean aquí está esto es lo que a esta es a lo que yo quería llegar porque de la fecha vamos a ver de 1971 vean 1971 es en 1981 de vean 10 dólares lo vendieron un strong clash clash 2 clash clash no clash vean ahí está bien cómo se ve esa moneda que para mí si yo la encuentro quizás diga yo eso es die deterioration y la regreso yo al cambio pero vean aquí por eso nos enseña las flechitas nos muestra las fotos para que aprendamos a distinguir de 1981 se brinca a 2005 ocean in the view ocean in view esas monedas las he guardado nunca las he revisado para ver si tienen en double die vean es sencillito seis dólares seis dólares piden por esos es el double die que existe aquí vean en esas ramitas así de sencillo es y hay que hay que ponerlo a la venta con este número cuando lo encontremos wddr r 0 39 2008 2008 2008 2008 2008 y de ahí se brinca al 2003 vean 2008 y 2003 entonces lo que les quería yo mostrar 2003 perdón 2023 lo que les quería yo mostrar hay veces que veo mis vídeos y veo que digo otras fechas cuando no lo son vean esto vean esta es una moneda moderna tiene un duda vean ahí dice ves ves off estos son unos de los mejores y vean cuántas fotos pusieron para que las veamos para que aprendamos a reconocer ese ese error ese double die y el precio 29 95 así que vean 95 así que vean ahí está el 2 yo encontré una vez una así pero no sé de qué año y no sé si la guardé vean ahí está ahí está ahí está y piden 30 y 30 dólares creo no no vamos acá acá están aquí están bien vamos a ver otra foto ahí está la p vamos a ver otra foto la palabra liberty como se ve doble la letra y la letra y la letra o la t 17 17 17 fotos vean dentro de lo que es el mantiselo ahí está vean ahí está otra otra esas son las fotos que tenemos que ver vean esto es lo que es el doble die estas son las fotos que tenemos que ver esta es la información que tenemos que ver para aprender a reconocer los doble die que ellos están buscando y que y que están pagando buena cantidad de de dinero así que mis monedas del 2023 cuando supe toda esa información las guardo porque hay que revisarlas muy muy detalladamente mis monedas con de mis place mid mark para buscar de mis place mid mark no sé si creo si les mostré una que encontré de de esta creo si se las mostré pero aquí está otro otra otra cosa vean en la página esta de brian's variety también venden este tipo de monedas de lo que son de diferentes mid mark styles vean dónde está esta de y dónde está esta de más arriba una más grande que la otra pero en una de estas creo en una de estas me encontré que tiene un poco el problema de rotación déjenme buscar un cartoncito aquí está el cartoncito del centavo no sé si es el que está rayado no no es pero bueno de todas maneras una de estas dos tiene lo que es el hoy creo que es de cinco centavos esta no es de un centavo pero aún así lo vamos a acomodar aquí ahí está bien acomodado y y lo cerramos ya vean ahí está bien acomodado el busto de y este es normal vean ahí se ve normal y esta creo es la que está un poquito con problemas de rotación ahí está ahí está bien acomodado vean ahí está derechito parece que la letra de esta un poquito torcida pero es en la moneda o no es aquí ok entonces me equivoqué yo pensé que era una de 75 entonces es en la del 71 por ahí encontré otras del 71 vean ya ven que no está no está éste si está o no está se asegurarnos bien no no está no está entonces era otra moneda yo pensé que ésta era la que tenía problemas de rotación entonces falsa falsa alarma falsa alarma entonces estas monedas les digo es lo que lo que vende también los diferentes mil marks una más abajo más abajo que la que la otra esta está abajo separada de entre 9 y el 7 y está no esta es la que está más abajo vean ahí está y esta está más pegada 9 y el 7 y aparte se ve más grande eso es eso es lo que hay así que información ya saben muchísima 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 información estado estado he estado así ha buscado haciendo búsqueda de los billetes de verdad que trato de de ser hacer lo mejor posible con lo de vean este tiene que ser del dos mil veintitrés y vamos a buscar la extra ve este fin de semana regreso a ese banco voy a ver si me dan más voy a pedir más más monedas de un de un centavo a ver si me dan más rollitos de estos así que acuérdense que les dije que si encontramos dos con la extra ve vamos a vamos a ver así están todas sin circular vean ahí está que hermosura así así que vemos vamos a ver ojalá y nos salga algo vamos a revisarlas de de esta manera porque también existe un error que se llama tilt el color y él y aparece en esta en esto en estos costados y es algo así como esta vean estas de aquí déjenme hacer paro porque no creo no no creo que sea de tilt el color vamos a ver no 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 tiene de chichicada otra cosa otra cosa que no es error y blues lo dijo pero los están vendiendo y dijo aprovechen aprovechen la la este el lo que la gente está haciendo estas monedas del dos mil veinticuatro creo las del dos mil veinticuatro tienen vean esta esta parte de aquí ven esta parte de aquí que se ve como blanca entonces esta parte de aquí donde están las iniciales bdb está este apareciendo de este color como que tiene algún tipo de deterioración y no están apareciendo las iniciales bdb y las están vendiendo las están vendiendo de esa manera no 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 bdb no pdb vean tiene tiene muchas manchas tiene muchas manchas tiene muchas manchas y tiene burbujas de aire tiene burbujas de aire y se ve ahí muy bien la que no tiene la que no tiene la extra extra b en la universidad vamos a ver todas están nueve citas en la universidad y ponemos el microscopio las revisamos rápido con el microscopio creo va a ser mejor utilizar el microscopio las vamos a hacer aquí a un lado vamos a aprender el microscopio y vamos a subir el microscopio también vamos a subirlo un poquito para que nos ayude ahí está así podemos ponerlo abajo y revisar vean aquí tengo aquí aquí tengo todas las monedas así que no hay no hay no hay no hay magia para que digan las está cambiando ya saben que no he encontrado ninguna pero vamos a hacer esto aquí aquí así vamos a poner una bien ahí se ve hoy se ve doble se ve doble hay que revisar qué tipo de de doble es quizás es este machín doble pero se ve se ve que es 100% seguro que sea machín doble enviarlo ahí cómo se ve doble vamos a darle la vuelta para ver si es machín no es doble ahí está eso es machín doble y vamos a ver la fecha normal se ve la fecha normal dos mil veintitrés aunque se ve ahí doble pero no creo que sea doble no se ve gordita ahí cambiando la de ángulo ya agarra su todas yo creo todas las vamos a ver así lo tiene vean ahí cómo se ve el 2 abajo que se ve que tiene otro ganchito sigue siendo machín doble ya es machín doble se le ve a las orillas ok vámonos a lo que venimos la extra extra b ahí está y no existe ninguna extra b aquí vamos a enfocarlo un poquito mejor b de b no inclusive ni se ve como si fueran las iniciales b de b tiene que ser la la b tiene este inquisit doble por eso se ve así inquisit doble es cuando las letras tienen profundidad vean ahí está b de b ahí está eso es ahí está entonces cuando las letras tienen profundidad la la el doble se va a ver de esa manera bien y esta es una moneda este hoy yo pensé que estaba sucia no tiene tiene algo hay un como un raspón ahí está bien b de b no tiene la extra b hoy todas casi todas se ven vean todas se ven con el bueno no todas apenas llevamos tres vean también tiene machín doble en ahí se le ve doble la nariz también creo quizás ok está interesante la vamos a revisar con mucho detalle porque se le ve doble la nariz también quizás toda la moneda tenga machín doble no que vámonos b de b ahí está b de b no tiene la letra b extra ya también tiene machín doble muy bien la oreja se ve como si estuviera doble también hay que revisar eso a lo mejor nos encontramos algunas algunas variedades aquí ahí está lo que es la b de b vamos a ver en qué ángulo se ve mejor en qué esquina se ve mejor de esta de la izquierda o acá a la derecha vamos a quitar un poco la luz de aquí vamos a ver si eso le ayuda o a enfocarla un poquito mejor pues ahí está pero no me apago la luz a ver si eso ayuda no no ayuda ya sé qué es lo que voy a hacer vamos a vamos a ver ahí está doble se ve doble pero es machín doble no es doble day y las iniciales que se vean me va a estorbar el guante pero vamos a tratar de hacerla de esta manera mejor aquí ahí está creo vamos a utilizar el esto el desarmador para ahí está vean a la derecha no hay ninguna extra b así que solamente se ve la b de b aquí ok 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 vamos a sin detenernos a buscar esa extra extra b otra b de b vamos a dejar de ver la palabra en get with trust porque ya vimos que todas tienen machín doble vean se ven dobles pero es machín doble pero las vamos las voy a revisar vean esta así se ve diferente imagínense que encuentre yo unos dos dice aquí y vamos así se ve vean este 3 y el 2 cómo se ve vamos a vamos a revisar solamente lo que es la b de b para buscar la b extra de extra b ahí está no tiene nada creo arrimándola para arriba es donde vamos a darnos cuenta si no tiene ahí está no tiene la la extra b por ahí varios me han enviado que 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 ya tienen esa esa moneda que ya tienen la extra extra b así que bueno muy bien por por todos los que ya la han encontrado acuérdense que aquí la información es en general a todos les damos la información para que todos tengan la dicha de buscar estas estas monedas y identificarlas y ponerlas a la venta o coleccionarlas porque uno nunca sabe que que precio van a tener en el futuro aunque han salido demasiadas demasiadas de estas monedas vayan a ebay para que vean cómo las están vendiendo las encuentran y las ponen a la venta está como que si tienen algo se le ve aquí pero no creo y se debe una pequeña pero tiene que estar más alejada no 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 está tan tan cerca de la de las iniciales me llama la atención esa esa de ingat we trust ahí está vean no tiene no tiene nada los rollitos de del 2024 de los centavos lo más barato que he visto tres dólares tres dólares por rollito que aún así es mucho mucho si estuvieran a unos 50 ya si si hubiera yo comprado ya pero están a tres dólares es mucho dinero como es el primer año digo el primer año los primeros meses del año entonces por eso ya después empiezan a bajar de a bajar de precio esta vez hasta parece que tiene otra letra o ahí arriba jajaja dicen tiene una extra o y es solamente una gota de quizás una gota de 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 enfriamiento bdb por ahí vi que alguien en ebay estaba vendiendo una bdb una extra bdb del 2006 cuando no hay en el 2006 no existe la extra extra bdb apenas en el 2023 es que ha salido esa vean los rayones que tiene ahí las vamos a revisar muy bien para los posibles los posibles double dice en las fechas ya casi llevamos la mitad del rollito y nada de que aparece alguna no spikeheads die cracks nada 2023 se ve doble bien manchas de grasa y la poca calidad la poca calidad en también aquí se ve como machine doble la poca calidad de de estas monedas bdb 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 la otra semana vamos la otra semana vamos a nueva york vamos a ir a traer billetes de nueva york bdb 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 aún me quedan tres rollitos así que si no es en uno es en otro pero no vamos a a dejar de buscar estas estas monedas dice alguien por ahí fui al banco y me dieron una caja de los mismos rollitos bueno a veces a algunos les gusta les gusta hacer las cacerías y otras dicen a ya las regreso al banco y las regresan al banco en muchos no extra extra b no extra extra b ahí está bdb aunque se vea doble es solamente en que use dobling o machine dobling ok nada ya nos quedan pocas pocas monedas vean ahí está bdb 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 conté o regresivo ya son las últimas ahí están scroll la octava hay que revisar muy bien esa fecha a ver que nos da porque vean, esta si es Machine Doubling creo, pero se ve bastante bastante esto es Machine Doubling esto que está aquí abajo, eso es Machine Doubling eso no es Dogoday, el Dogoday está encima, encima del número por ejemplo esta línea puede ser eso puede ser el Dogoday pero no lo que está en la superficie BDB 5 es conteo regresivo 5 4 3 2 y 1 esta es la última las vamos a revisar muy bien vean los golpes que tiene que revisar la oreja y ahí está no tuvimos la suerte no tuvimos la suerte de encontrar ningún ningún extra 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 B pero vean ahí están que hermosas están todas estas monedas sin circular unas cuantas llenas de manchas y pues las vamos a revisar vamos a revisar a ver porque la fecha la fecha se ve medio medio rara como que algunas si llegan a tener vean aquí como se veía diferente muy muy diferente a comparación de verlas con el microscopio vamos a revisarle las orejas vamos a revisar la fecha vamos a revisarles el otro lado para buscar interior de chips o double die dentro de del diseño del el reverso le llaman así que feliz tarde youtuber nos vemos mañana vamos a ver que que traemos mañana de información ¡Gracias!